¿De qué te ríes? De ti, Tim Drake. Estoy por ver como un Petirrojo descuidado es despedazado por un parlamento de búhos. Ah, no. La culpa es tuya, Talia Al Ghul. Tu abominación nos trajo aquí. Y ahora, ambos morirán. Nunca causarás la muerte de un Al Ghul. Oh, no. Terminemos con esto. ¡No seguirás entorpeciendo mis planes! ¡Te aniquilaré! ¡Sus esfuerzos son patéticos! Tengo algo especial para ti. ¡Nomás me vencerás! ¡Estos niños nunca aprenden! ¡Prepárate para el resto! ¡Nomás me vencerás! ¡No soy un maldista! ¡No importa! ¡Este es tu último combate! ¡Acepta! ¡Tengo algo especial para ti! ¡Tengo algo especial para ti! ¡Tus esfuerzos son patéticos! ¡Prepárate para el resto, Robin! ¡Prepárate para ti! ¡Esta noche, Karina! ¡No se han jugado! ¡Prepárate para ti! ¡Que no se han jugado! ¡Ja era verdad! ¡No se han jugado! No importa cuantos esfuercen, no me derrotarán. El esfuerzo no sirve de nada. Esto no. Líndete ya. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ambio! Tu esfuerzo no sirve de nada, esto es mío. No vuelve. Sus esfuerzos son patéticos. Yo soy más lista. Ya caerá. Jamás sobrevivirás a esto. No importa cuántos esfuercen, no me derrotarán. Esta noche voy a dar otro miedo. Tus esfuerzos son patéticos. Aperten el dolor. Tu esfuerzo no sirve de nada. De verdad pensaste que podrías vencerme. Yo soy más lista. Caerá. Parece que mi amado te entrenó bien. Sí, acabó. Vamos por nuestro botín. Una nueva voz, ¿eh? No les tomó nada de tiempo. Anímense. Su muerte tiene un propósito. Mud irán para que la corte diga para siempre. Nunca te dejaré apoderarte de un pozo de Lázaro. No. 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 Tira. 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 maximize para siempre. Ha. No. Fu neste. Eh… Yeah… Todos ustedes crecieron sin mí. Se convirtieron en héroes. Los caballeros que Gótica necesitaba. Son más fuertes juntos que lo que Batman jamás pudo ser. Estoy muy orgulloso de ustedes. Y lo siento. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! Nunca me asustaron los criminales de Ciudad Gótica. Sin ustedes, los ricos que quieren más. Los políticos que obedecen sus peligrosas exigencias. La policía que lastima a la gente que se supone debe proteger. Este pozo de Lázaro jamás será suyo. Porque no se los permitiré. La explosión de la cueva destruyó el pozo de Lázaro. Ahora que ya no está, la corte de los búhos casi no existe. Sin la inmortalidad saben que son vulnerables. Se ocultan para regruparse. Talia no aparece por ningún lado. Seguro planea su siguiente movimiento desde su escondite. Dejó un pequeño grupo de asesinos de la liga. No sé si lo hizo para espiarnos, entretenernos o... Conociendo a Talia para... Ambas cosas. Nosotros hallamos los restos de la Batiala. Se... Se fue. Ciudad Gótica aún me necesita. La corte fingirá que nada ha sucedido. Pero sigo alerta. Y haré que lo sepan. Hacer públicos los crímenes de Jacob Kane fue solo el inicio. La corte de los búhos está en guerra con la ciudad y su gente. Y no creo... Que vayan a detenerse. Pero ya no se ocultarán entre los muros de Ciudad Gótica. Y cuando los encuentre... No tendrán dónde huir. Gente de Gótica... Sé que no dejarán que el miedo los controle. Y les doy mi palabra... De que no tendrán que hacerlo. Descubre 비교 Gracias por ver el video.